Víjate borrándote, atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Cabe morena, vámonos a fuego Te baila Hace paso del link Yo le echo dos hielo Mi cuello es de los míos fríos Lo bajo del cien mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que va Una reciclada, una reciclada Con mi cora juega al ping pong Yo la quiero en mi equipo Ella poco a poco es cara hasta mi boca como king Con adictiva como tiktok Le gusta el reggaetón, el rap, el pop, el indie Y también el hip hop, ya Diz, yeah, blessing, money, testimony Go to follow, 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 follow Follow, 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 yuriko Diz, yeah, good news, ya La familia, es, bitch, I like this Smoke and a Un romance en inconexas Si lleves su empresa Tranquila, traviesa Yo tengo un party en la pobla Ando con los míoños, no voy al pantalón doble Tiene a los de atrás como cobra Dinero, droga, low, cobra Perreando Al pársame en la mano de esa baby Que le peleen, que sube foto en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le das like otra carta ¿Cómo es? Quiero ver... Puedo ser tu amante Me tomo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para rogarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame si este bicho que... Tú estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Sabes lo que pasa cuando estamos solos Y me puse linda para verte Y tú que estás con suerte